Tú sabes que te quiero con todo el corazón, que todo lo que digo ahora lo digo con dolor, porque a pesar de todo no te puedo olvidar. Y aún así prefiero ahogar mi amor en el fondo del mar. Tú sabes que me dueles y me he dejado de llorar el día que te perdí, el día que te perdí. No se olvide, tú sabes que me dueles al fondo de mi alma. El día que te perdí, el día que te perdí, yo morí. Tú sabes lo que siento, lo sabes corazón, que yo te di mi vida entera. Y a ti no te importó, porque a pesar de todo no te puedo olvidar. Y aún así prefiero ahogar mi amor en el fondo del mar. Tú sabes que me dueles y me he dejado de llorar el día que te perdí. El día que te perdí, el día que te perdí, el día que te perdí. Yo morí. Lloraré para que el sol ya nunca vuelva a brillar, que las estrellas se conviertan en mar. Esa será mi eternidad. Lloraré hasta que el viento déjame soplar, hasta que inmune toda la ciudad. Hasta el final, tú sabes que me dueles y me he dejado de llorar. El día que te perdí, el día que te perdí, yo morí. Yo morí.